Hola malas madres, hola malas madres, ¿qué tal? ¿Me oís bien? ¿Qué tal? Bueno, pues esta tarde nos hemos conectado para tratar uno de los temas que más nos habéis reclamado, nos habéis pedido, y es el tema de qué pasa con las familias con progenitores que están separados. Realmente cuando empezamos con el tema del confinamiento, ya contamos con nuestra colaboradora abogada, que es María Dolores de Cárdenas, ¿vale? Ella trató el tema, sobre todo poniendo el foco en qué pasaba cuando uno de los progenitores se había contagiado o los niños estaban contagiados, entonces cómo podíamos cambiar o modificar esos regímenes de visitas o las custodias. Entonces, tratamos ese tema, ha sido uno de los posts más leídos, y realmente ahora el escenario actual, que estamos en fase de desescalada, es otro escenario y surgen nuevas preguntas, ¿no? En qué momento se puede volver a la normalidad, cómo volvemos a la normalidad y qué está ocurriendo en ese sentido, son una de las preguntas que más nos estáis haciendo, así que hoy vamos a contar con ella para que nos dé respuesta a todos esos temas. De hecho, esta mañana ya hemos publicado el post en el que se resumía muchos de los detalles que vamos a ver hoy, pero vamos a conectar con ella y que nos lo cuente mejor. Así que, a ver... Vamos a ver... Hola, Lola, ¿qué tal? Hola, Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida a este directo. Un directo muy necesario, como estaba contando, porque realmente, bueno, es uno de los temas que más nos han reclamado, más nos han preguntado y, bueno, es una situación que viven muchas familias y los interrogantes son infinitos. Así que, hemos dicho, este directo no podía faltar. Y, bueno... Encantado de ayudaros. Genial. Antes de empezar, cuéntanos cómo estás viviendo el confinamiento desde casa. ¿Cómo lo estás viviendo, Lola? Bien, pues nosotros, la verdad que bastante bien. Los abogados, no sé si lo sabéis, pero, bueno, los juzgados están paralizados desde el inicio del estado de alarma, por lo menos en las materias que llevo yo, materias civiles. Sí que es cierto que se habilitaron los juzgados de familia para cosas urgentes, para cosas muy especiales y eso sí que ha seguido funcionando, pero muy a cuenta gotas. Por lo tanto, no he tenido prácticamente trabajo y estoy aquí en casa, pues como todos, trabajando un poquito desde casa con los niños y haciendo lo que se puede. Haciendo lo que se puede. Así estamos todas. Y aceptándolo, ¿no? Que al final tampoco lo tenemos que vivir con culpa. Vale, pues mira, Lola, si quieres empezamos con las primeras preguntas que hemos clasificado. Son muchas las dudas que tienen las malas madres, ¿vale? ¿Y qué cambia realmente con este comienzo de la desescalada en las familias que tienen progenitores separados? ¿Qué cambia? Bueno, pues cambia lo mismo que para prácticamente todas las familias. Ahora podemos salir, podemos empezar a salir con una serie de restricciones. Entonces, pues cada vez se hace más necesario que aquellas familias que habían suspendido las visitas para evitar riesgo para los menores, pues ya pueden empezar a retomarlas. Entonces, siguiendo un poco las recomendaciones del estado de alarma, siguiendo también las normas que se van publicando por parte del Gobierno, siempre está claro, pues para evitar tener problemas y ser multados por una cosa que estamos haciendo de forma correcta, ¿no? Entonces, pues poco a poco hay que volver a la normalidad. Como digo, en el post, pues habrá que ir siguiendo esas fases que nos ha marcado el Gobierno, que si todo va bien, pues dentro de un mes y pico habremos casi casi terminado. Así esperamos. Y en este sentido, ¿se han producido muchas alteraciones en los acuerdos establecidos entre las parejas o cómo se ha vivido la crisis del COVID en este sentido? Sí, irremediablemente ha habido muchos cambios, sobre todo en familias que uno de los progenitores sea sanitario. Esa gente que ha estado expuesta y que sigue expuesta directamente al riesgo han tenido que organizarse de otra forma que no era la que tenían prevista en la sentencia o en el convenio que ellos hayan acordado en su separación, porque claro, ahora los niños no pueden estar expuestos de esa manera tan fuerte al riesgo. Entonces, a lo mejor para evitarles esa exposición sí que se han llegado a acuerdos y han estado con el progenitor que no fuera sanitario o han estado con otra persona que los cuide, en el caso de que ambos sean sanitarios, por ejemplo. Y en el caso de custodias exclusivas, lo que se ha hecho en muchísimos casos ha sido suspender las visitas, bien de como un acuerdo o por decisión del progenitor custodio para evitar eso. A pesar de que se tiene una sentencia, y como dije también en el primer post, en el momento que tú tienes una sentencia es una orden judicial y eso es una de las excepciones. Por lo tanto, se podía salir a hacer las visitas, pero claro, si uno de los progenitores considera que con esta situación es un riesgo muy claro para los niños, pues es un motivo lógico para no sacarles de casa. Entonces, esas visitas se han ido suspendiendo de forma amistosa y hay veces que de forma no tan amistosa. Esos son los cambios que hemos tenido. Claro, claro. Y en cuanto al régimen de visitas, precisamente, ¿no? También nos han llegado muchas preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo vamos a retomar la normalidad ahora que está en esta fase de desescalada? ¿Qué ocurre con el régimen de visitas? Porque ahora los niños ya pueden salir a la calle, los niños y adolescentes. Entonces, ¿cómo cambia esto, el panorama? Bueno, vamos a tener en cuenta que partimos de una base. En el momento que tenemos acuerdo entre los dos progenitores, no hay ningún problema. Se puede seguir cumpliendo la misma sentencia que teníamos antes si no hay riesgo para los menores y si los dos están de acuerdo. Pero en el momento que hay conflicto, tenemos que seguir las normas que nos marca el estado de alarma en cada momento. Y ahora mismo, de momento, los niños pueden salir, pero en realidad pueden salir a pasear. No pueden ir a visitar a unos abuelos, no deberían poder ir a visitar al otro progenitor si no hay conformidad entre ambos. Entonces, en esos casos, si uno quiere retomar esas visitas y el otro se opone, hay que ir al juzgado necesariamente para que sea el juez el que decida. De todas formas, yo considero, si todo va bien y el lunes empezamos la fase 1 de esta desescalada, a partir del lunes, si iniciamos esa fase 1, yo creo que ya no habría justificación si viven en el mismo municipio para no retomar esas visitas de forma normal. Sí, precisamente eso también es una de las preguntas que retomaremos más adelante, el hecho de vivir en el mismo municipio, porque muchas nos comentan precisamente lo contrario, que viven lejos y que ocurre. Eso, si quieres, lo comentamos más adelante. ¿Qué ocurre con el tiempo no disfrutado durante este estado de alarma? También nos vienen muchas diciendo, vale, esto ha sido como un paréntesis, durante todo este tiempo ha ocurrido que han estado confinados en casa de uno de los progenitores o incluso el régimen de entrevistas. ¿Qué ocurre con ese tiempo no disfrutado? A ver, se ha establecido, como digo en el post, un procedimiento especial y en ese procedimiento se va a poder reclamar por el progenitor que no ha estado con los niños durante este tiempo, se va a poder reclamar pues una compensación en visitas y en tiempo para poder estar con los niños. Yo no sé lo que van a hacer la mayoría de juzgados en toda España, supongo que como casi siempre cada uno tendrá su criterio, pero lo mismo que hicieron al inicio del estado de alarma, hay muchos jueces de distintos partidos judiciales que han ido un poco unificando criterios, por lo menos para advertir a la población que se encuentre bajo su ámbito de actuación qué es lo que van a resolver en el caso de que se les someta a conflicto. Y te digo que, por ejemplo, en Alicante ha salido este lunes, antes de ayer, un acuerdo publicado por los jueces de familia y los jueces de violencia sobre la mujer de aquí, del Partido Judicial de Alicante, y han dicho que en relación con estas visitas no disfrutadas no se van a compensar en su totalidad. Me explico, por ejemplo, las que sean visitas intersemanales sin pernocta, esas se pierden, esas no se van a recuperar. Las que sean visitas de fin de semana con pernocta se van a recuperar, pero en parte. Porque, a ver, este periodo ha sido cuánto, a lo mejor serán diez semanas en total, pongamos, ¿vale? Lo que no se puede hacer es, a partir de que terminemos con el estado de alarma, que estén diez semanas los niños sin ver al progenitor con el que viven. Diez fines de semana, quiero decir. Entonces, lo que han hecho ha sido como una especie de un sistema de turnos, pues a lo mejor dos fines de semana seguidos y otro no, otros dos fines de semana seguidos, a lo mejor se recuperan como un 70% de las visitas no disfrutadas, pero no el 100%. En el caso de la custodia compartida, los jueces de Alicante lo que han establecido es que el tiempo que el progenitor, que tenga la custodia compartida, no haya podido estar con ellos, por lo que sea, porque ha estado infectado o por voluntad unilateral del otro. Sí, porque lo han acordado. Ahí sí que se tiene que recuperar el 100% del tiempo que haya perdido. Entonces, ¿qué ha estado? ¿Diez semanas sin estar con los niños? Pues ahora diez semanas seguidas con ellos. Eso es lo que han acordado los jueces, por lo menos aquí en Alicante. Tenemos que ir viendo en cada localidad si hacen acuerdos de este tipo o si no, pues bueno, ir viendo qué se resuelven esos procedimientos especiales que ha planteado el Gobierno. Claro, en cada caso será una situación diferente. Luego, otra de las situaciones. En muchas ocasiones ocurre que quien tiene el derecho a visitas no es el progenitor, sino los abuelos, que encima son una población de riesgo. ¿Qué ocurre en ese caso? Pues yo entiendo que todavía no deberíamos ponerles en riesgo a los menores y a los mayores, ¿vale? Pero volvemos otra vez a las mismas. Si estamos de acuerdo y si nosotros por buena voluntad entendemos que no hay un riesgo muy grande o para los niños o para los mayores, que son principalmente los que tienen más posibilidad de contagio y de complicaciones más graves, si consideramos que eso es bueno para ambos, podemos hacer las visitas. De hecho, hay familias que las han seguido haciendo. No muchas, pero hay algunas que sí. Tienen una sentencia, esa sentencia lo permite, está justificado. Pero en el caso de que no, que no haya acuerdo o que directamente los progenitores hayan optado por evitar esas visitas a los abuelos, por lo menos hasta la fase 1 o quizás hasta la fase 2 no deberíamos ponerles en contacto. Todavía el Gobierno tiene que plantear lo mismo que ha hecho este lunes al inicio de la fase 0. Supongo que el lunes que viene, cuando vaya a comenzar la fase 1, nos dictará una serie de normas de cómo tenemos que llevar a lado nuestra nueva movilidad en esa fase y tendremos que ver si hace alguna alusión a esos grupos de riesgo. Entonces, habrá que ir viendo en cada momento cuáles son las normas, pero a falta, porque claro, el Gobierno tampoco puede regular todas las situaciones concretas. Y supongo que en el caso de los mayores, si no se dice nada, lo más lógico sería esperar, por lo menos hasta el lunes, que es la fase 1, y quizás hasta la fase 2, si se sigue limitando la movilidad de los mayores. Hay que ver lo que dice el Gobierno. Vale. Y retomando, bueno, este tema, el tema de las visitas también, había una seguidora que nos ha escrito justo ahora, nos decía, si no tienen orden judicial y de mutuo acuerdo han decidido trasladar para el régimen de visitas a los niños, ¿cuál es el mejor horario para hacerlo? ¿Cuál es el horario idóneo? Porque supuestamente tienen ese tiempo para salir en el paseo, ¿no? ¿Sería dentro de ese horario o en qué horario lo podrían hacer? Si no hay una sentencia, ¿me estás hablando de si no tienen una sentencia? No, no tienen, no. Es que si no tienen una sentencia, los niños solo pueden salir en el horario infantil, de 12 a 7 de la tarde. Entonces, durante ese tiempo, pues yendo con el libro de familia, están los dos progenitores, pueden estar los dos y pueden hacer la visita tranquilamente. O sea, como condición, ¿no? Lo que contabas en el post anterior que escribiste sería llevar el libro de familia, toda la documentación y en caso de ser parados, dar la explicación. Siempre y cuando están en el mismo municipio, ¿no? ¿Lola? Yo entiendo que sí, porque claro, si tú no tienes una sentencia, ¿cómo vas a justificar el desplazamiento? ¿Vale? Tampoco puedes justificar, si viven en el mismo municipio, yo tampoco puedes justificar que estés a 40 kilómetros de distancia en municipios muy grandes. Entonces, pues eso también estamos viendo que la policía, dependiendo de en qué casos, puede interpretar la norma en un sentido o en otro. Claro. Y no muy laxo en ocasiones. Entonces, pues hay que andar con ojo. Yo entiendo que dentro del mismo municipio sí, pero fuera ya no, si no hay sentencia. Vale. Y otra duda también relacionada con el régimen de visitas. Nos preguntan, ¿puedo restringir de forma unilateral el régimen de visitas al tener un bebé recién nacido en casa? El padre no quiere modificar el régimen de visitas. ¿Qué ocurriría en ese caso? Pues es que si hay una sentencia, hay un régimen de visitas que se tiene que cumplir, el hecho de tener un bebé en casa, yo no veo tampoco que sea un impedimento muy grave. Hay que ver el caso concreto. Yo no sé. Claro. Esa madre, cuáles son sus situaciones sociales, si tiene posibilidad, tampoco se queda, tiene ese menor, que tiene que visitar al otro progenitor, etcétera. Hay que ver las circunstancias concretas. Si no están de acuerdo, siempre hay que someterlo a decisión judicial. Para que sea el juez, a la vista de todos los argumentos y de toda la situación concreta que tiene esa familia, que decida qué es lo mejor para ese menor. Hacer la visita, no hacerla y cuándo. Sí, evidentemente cada familia, cada situación es un caso, pero bueno, que al final siempre decidirá el juez. Lola, al hilo de las fases, porque también hay muchas dudas y necesitamos aclarar también a las madres el tema de las fases. Si un progenitor no vive en el mismo municipio, lo que estábamos hablando antes, ¿en qué fase se podría volver a retomar el contacto? O sea, porque hemos dicho, en esta primera fase serían los que tienen, los que están dentro del mismo municipio, pero en el caso de que no, ¿en qué fase entraría? En la fase 2. En la fase 2, porque ya en esa fase yo creo que es cuando el gobierno permite la movilidad entre distintos municipios de la misma provincia. Porque es en la fase 2 cuando se permite acudir a la segunda residencia, siempre que esté dentro de la misma provincia. Lo que pasa es que ahí tendremos distinta casuística, porque hay municipios que están a un kilómetro el uno del otro, pero pertenecen a distintas provincias. Pues ahí también hay que aplicar el sentido común. Yo entiendo que en la fase 2 también, a pesar de que estemos cambiando de provincia, si es un municipio muy cercano, podemos llevar a cabo esas visitas tranquilamente. O sea, aquí lo que hay que tener en cuenta siempre es el beneficio del menor. Y el beneficio del menor en estos casos es, mientras la situación de riesgo no es que haya desaparecido, pero si se está paliando en parte y el gobierno está permitiendo esa movilidad de forma progresiva, los niños tienen derecho a ver a los dos progenitores. Entonces, partiendo de la base de ese principio, el principio del interés superior de los menores, que decimos los abogados, tendrá que verse intentar que sea cuanto antes. Vale. También otra mala madre nos decía que en pleno estado de alarma, el padre se llevó al menor, a la niña, fuera de la comunidad autónoma. En este caso no es ni la provincia, no es, es fuera, a ver, perdón, fuera de, no, no, perdona, fuera de la ciudad, sin motivo justificado, no de la comunidad autónoma, fuera de la ciudad. En este caso, ¿qué ocurre? ¿Ella lo puede, puede ir a verla o puede reclamar o cómo debería actuar? Es que no dispongo de todos los detalles, pero vamos a ver si esa menor convivía con su madre y el padre se la ha llevado sin permiso y ahora la niña está viviendo con su padre en otro lugar, pues lo que hay que hacer es iniciar un procedimiento judicial para que sea el juez el que determine quién tiene la custodia, con quién tiene que vivir la niña y el régimen de visitas que corresponde a cada uno. Eso no se puede hacer ni en estado de alarma ni fuera del estado de alarma. Quiero decir, si no tenemos nada regulado, aquí no puede uno, de forma unilateral, hacer con el niño lo que le venga en gana, ni mucho menos. Claro, solo eso no tiene que reclamar y cuanto antes mejor. Claro. Vale, perfecto. Pues pasamos a otro tipo de preguntas, ¿no? Que también lo has tocado en el post y que es muy importante también dar respuesta porque también, bueno, las malas madres lo comentan, ¿no? La situación económica en la que están muchas familias, los dos progenitores, hace que, bueno, que el tema de las pensiones y de alimentos también se vea modificada, ¿no? ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Qué va a pasar o qué pasa? Bueno, eso está previsto ya también en el procedimiento judicial que hizo el Gobierno, que es especial para esta situación en los casos de familia, ¿no? Se tienen que revisar necesariamente las pensiones, tanto las compensatorias como las de alimentos, a favor de los hijos y las hijas porque es que la situación económica, desgraciadamente, ha cambiado a peor para muchas familias. Entonces, quien antes podía pagar 500 euros de pensión de alimentos, pues a lo mejor ahora no puede y le han hecho un ERTE y a lo mejor lleva un montón de tiempo sin cobrar y cuando cobre no sabe cuánto va a ser y no sabe si va a tener trabajo a la vuelta de toda esta crisis, etcétera. Entonces, todo eso sí que hay que regularlo. En este procedimiento judicial lo que se tiene que hacer es demostrar cuál era la capacidad económica que tenían ambos antes de toda esta crisis y la que se tuvo en cuenta para dictar la resolución que se tenga en vigor, si es que la hay, y compararla con la situación económica actual derivada de esta crisis provocada por el coronavirus. Entonces, en función de la descompensación, pues habrá que ajustar las cuantías de todas las pensiones a pagar. Y además, hay mucha gente que a falta de haber iniciado ese procedimiento todavía, porque claro, estamos hablando de que es un proceso judicial que salió publicado en el BOE de la semana pasada, que hay muchísima gente que todavía ni lo conoce, no lo ha puesto en marcha, los juzgados todavía están funcionando a medio hogar. Yo creo que, que yo sepa, en España solo han abierto al cien por cien o casi al cien por cien los juzgados de Andalucía, Ceuta y Melilla. El resto de juzgados, por lo menos los de familia de España, siguen en cuadro. Entonces, claro, todavía no se está moviendo todo esto. Y hay mucha gente que sin proceso judicial dice, yo no tengo dinero, yo no puedo pagar esta pensión. Entonces, o no la ha pagado o de forma unilateral, ha pagado menos en función de lo que podía. Y claro, pues habrá progenitores y los que tienen que recibir esas cuantías, que algunos estarán de acuerdo y entenderán el motivo de esa reducción y otros no. A lo mejor también alguno aprovecha este estado de alarma para decir, bueno, pues ya tengo la justificación perfecta para pagar menos de lo que me corresponde. Todo eso hay que analizarlo. Entonces, si realmente la situación no se corresponde con un problema económico real, hay que denunciarlo para exigir el cumplimiento. Y si es un problema económico real, el progenitor que realmente se haya visto afectado y no pueda hacer frente a esos pagos, tendrá que iniciar un procedimiento para, durante el tiempo que dure esta crisis, ajustar las cuantías de lo que tiene que pagar a su situación económica real. Y, bien, en este sentido que lo comentabas, los juzgados ahora están parados, están paralizados y en el caso de las familias, ¿no? Porque también nos han llegado algunas preguntas anteriormente y justo ahora ha entrado una. Si los juzgados están parados y no hay acuerdo entre los progenitores, ¿no? ¿Cómo se regula esto que comentas, Lola, de lo mejor para el menor, ¿no? Lo beneficioso para el menor. ¿Cómo se regula si está todo parado? No, no está todo parado. Vamos a ver, están en cuadro. Están solamente para los procesos urgentes. Y este que ha puesto en marcha el Gobierno lo es. Y además es que este proceso ya está en marcha desde que se publicó en el BOE la semana pasada hasta tres meses después de que acabemos con el estado de alarma. Desde que se levante el estado de alarma tiene tres meses más de vigencia este procedimiento. Luego ya no va a existir, es un procedimiento nuevo que solo sirve para esto, ¿vale? Entonces, hay jueces que están de guardia y que están resolviendo. Y que están resolviendo los dudas. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora tenemos esa nueva normalidad. Los abogados vamos a hacer la mayoría de juicios los que se puedan de forma telemática a través de conexiones como esta con los juzgados sin necesidad de desplazarnos y trabajaremos de este modo hasta que se pueda volver otra vez a la normalidad. Pero sí, sí que están funcionando para eso. Vale, o sea que en ese sentido las reclamaciones y todo lo que se pueda derivar de estas situaciones sí se están haciendo, ¿no? Sí, sí, eso sí. Eso se tramita y se tramita de forma urgente y excepcional porque la situación lo requiere. Vale. Y en este sentido, ¿qué tipo de reclamaciones son las que más están llegando? ¿Con qué os estáis encontrando? ¿Qué es lo que más llega? Yo estoy viendo más que problemas económicos, problemas con las visitas. Problemas con el régimen de visitas de los menores. Porque hay gente que no comprende que esta situación es excepcional y nos tenemos que amoldar y ajustar a ella. Entonces, hay gente que… Hay progenitores que tienen un derecho de visitas y, claro, es lógico que quieran ver a sus hijos. Pero si la otra parte se ha opuesto y ha entendido que es mejor para los menores, por lo menos durante este tiempo ser prudentes y no sacarles a la calle, evitarles ese riesgo, a lo mejor la otra persona no lo entiende. Y sí que ha habido denuncias por incumplimiento del régimen de visitas, pero por lo menos aquí en Alicante, que es el partido judicial en el que yo ejerzo de forma principal, esas ejecuciones no se están despachando. No porque esta situación es excepcional y no puedes denunciar un incumplimiento cuando la situación no te permite hacer las cosas de forma normal. Entonces, todo eso al final tendrá que verse en ese procedimiento especial para recuperar el tiempo perdido. Esos son los problemas principales. El problema de las visitas. Es que no se ven de acuerdo. Unos a lo mejor consideran que sí, se puede hacer la visita. El otro progenitor considera que no. Ha habido muchos casos de sanitarios. Que a lo mejor pues uno de los progenitores lo es, es sanitario, pero considera que, bueno, pues sí. Es que además son cosas que tú te planteas. Dices, bueno, si yo no estuviera separado, yo vendría a mi casa desde el hospital, haría el protocolo de desinfección, me ducharía, etcétera, y mis hijos estarían conmigo y no habría ningún problema. ¿Por qué tiene que ser diferente estando yo separado? ¿Quién decide eso? Entonces, cuando es uno de los progenitores de forma unilateral el que le impone al otro no ver a los niños durante este estado de alarma, se crea una situación muy tensa y muy violenta y a lo mejor ese incumplimiento que no hemos podido denunciar durante el estado de alarma, luego se va a convertir en ese proceso contencioso, intentando recuperar el tiempo perdido y a lo mejor pues ya con un enfrentamiento más severo. Pero hay que tener en cuenta que la situación es excepcional y en muchas preguntas en el post que me han hecho malas manos y los comentarios que yo he hecho, alguna le he dicho esto, es que los jueces lo que están estableciendo es que todo lo que nosotros hagamos, sea de común acuerdo o no, durante todo este tiempo, durante el estado de alarma, como es una situación tan rara, tan excepcional, eso no se puede considerar luego un hecho consolidado. Me explico, a ver, cuando tú, por ejemplo, en una situación normal, que no estemos en estado de alarma, tú te dedicas a hacer una cosa durante un tiempo, al final el hecho se consolida y se crea una situación no legal pero sí más o menos oficiosa por vía de repetición de esa situación en el tiempo, pues eso no puede ocurrir aquí. Por lo tanto, si, por ejemplo, yo de común acuerdo, tengo un régimen de visitas normal y corriente, una custodia exclusiva, una madre, imagínate una madre que tiene una custodia exclusiva y tiene un régimen de visitas, pero esa madre es médico, trabaja en un hospital y durante este estado de alarma ha decidido que sus hijos vayan con el padre durante todo el estado de alarma para evitarles ese riesgo, ¿vale? Eso no puede suponer para el padre una justificación el día de mañana para decir, no, es que la madre me los ha dejado a mí, entonces ahora voy a pedir yo la custodia para mí. No, todo lo que se haga durante este estado de alarma no puede suponer hechos consolidados que se puedan reclamar luego en un proceso posterior. O sea, sería un poco un paréntesis, ¿no? Es un paréntesis que lo que ocurría antes debería continuar después de este estado de alarma o una vez recuperemos esta normalidad. Sí, pero adaptándolo a las nuevas circunstancias, porque donde antes a lo mejor yo estaba con un salario de 2.500 euros y me he ido a la calle y ahora estoy cobrando el paro y cobro 1.000, pues la situación no va a ser la misma. Entonces, si tengo que pagar o si tengo que recibir una pensión de alimentos, eso habrá que ajustarlo. Si a lo mejor he estado 10 semanas sin ver a mis hijos, pues tengo que recuperar por lo menos en parte el tiempo perdido. Pero, salvo esas dos excepciones, sí, claro, esto va a ser un paréntesis y luego tendremos que volver a la situación que teníamos antes. Claro, claro. Perfecto, entendido. Pues, Lola, si te parece vamos resolviendo alguna de las dudas que nos han ido llegando, ¿vale? Porque la verdad que han sido bastantes. Una de ellas, ¿no? Que creo que también coincide con el tema que hemos tocado también. Mi ex lleva sin ver a los niños desde primeros de febrero. Vive a más de 500 kilómetros. Entonces, su pregunta es, ¿se permiten los viajes por esa razón? ¿Hasta qué punto él no puede viajar en este contexto ahora? Si tiene una sentencia, con la sentencia debajo del brazo puede hacer esos 500 kilómetros tranquilamente. Si le para a la policía, yo estoy cumpliendo mi sentencia, tengo un régimen de visitas a mis hijos y voy a verles. Y no le pueden decir nada, ¿vale? Otra cosa es que no tengan sentencia y sin una sentencia ese desplazamiento no está justificado. Por eso yo, en el primer post, lo que decía era que en estas situaciones entiendo que sí estaría justificado esa excepcionalidad para plantear una demanda, por lo menos de medidas provisionales, para tener al menos una resolución judicial que mostrar en el caso de que te pare la policía. Porque al principio de este confinamiento no sabíamos cuánto iba a durar. Ahora estamos viendo la luz al final del túnel. Claro. Y ya parece que sabemos más o menos cuándo va a ser el fin, pero hace el 20 de marzo no estábamos en esta situación ni mucho menos. Entonces, ahí, claro, pues a lo mejor en algunas situaciones sí que se hacía necesario acudir al juez para pedir una medida urgente. Podrías pensar igual hasta el año que viene, no veo a mis hijos. Exacto. Sí, sí, esperemos que no. Yo creo que ya no. Yo creo que a partir del lunes la mayoría de familias pueden volver a la normalidad. Pues sí, esperemos que se vuelva pronto y de forma responsable y ordenada. Otra pregunta. Yo todavía no sé si puedo o no llevar a mi hijo a su padre que vive en otra comunidad. Este, bueno, ha salido también antes. En este caso sería algo similar, ¿no? Claro. Es que si los dos están de acuerdo y hay una sentencia, se puede desde el principio, ¿vale? Si no están de acuerdo o bien no lo tienen regulado, habrá que esperar si es en otra comunidad. Yo entiendo que hasta que no lleguemos a la fase 3 permite la movilidad entre comunidades. Así que habrá que esperar hasta ese momento. Vale. Y aquí otra también que no tiene convenio de visitas ni nada y su juicio era el 18 o es el 18 de junio. ¿Qué pasa en esa situación? Pues en esa situación es como si no tuviera nada porque teniendo el juicio pendiente ahí no puede demostrar con una sentencia que tiene un derecho de visita ni un régimen de custodia X porque no está todavía celebrado el juicio. Esperemos que para el 18 de junio lo pueda celebrar y, bueno, pues dependiendo del retraso que lleven en ese juzgado lo que tarden en dictar sentencia, pero está como si no tuviera nada. Entonces, en ese caso, pues habrá que ver la circunstancia concreta. Si viven en el mismo municipio y están los dos de acuerdo en durante el paseo de los niños, en el horario que les corresponde de 12 a 7 de la tarde, encontrarse por la calle, pues no va a haber ningún problema. Pero si hay problema, si hay problema de comunicación entre sus progenitores, hasta que no salgan las sentencias, cuando no tuviera nada. Vale, vale, perfecto, Lola. Luego, Merche Málaga, que nos ha escrito ahora, nos dice que el padre de los niños vive en el extranjero, ¿vale? Y por acuerdo judicial tienen la custodia compartida por semanas, ¿vale? Entonces, él ahora tiene que recuperar seis semanas. Entonces, su pregunta es, ¿estoy obligada a aceptar que sean seguidas estas semanas de recuperación? No, no, no está obligada. Si ella considera que tiene que ser de otra manera, lo tiene que plantear en el procedimiento judicial y será el juez el que tenga que resolverlo. Yo lo he dicho antes, aquí los jueces de familia de Alicante sí que han establecido como criterio que sea de forma consecutiva el tiempo de recuperación. Pero claro, habrá familias a las que eso no les convenga o consideren que es excesivo y están en su derecho y podrán pedirle al juez, explicándole la situación concreta de su caso, cuál es la solución que plantean. O sea, a lo mejor a esta madre le corresponde o quiere pedirle compensa o considera que lo mejor para sus hijos es que estén dos o tres semanas seguidas y luego las recuperen las otras en verano o cuando sea, pues que le plantea al juez cuál es su propuesta y que reclame lo que considere más oportuno en su caso. Vale, perfecto. Otro tema, en este caso también es del tema de las visitas y de este reparto. La madre de mi expareja tiene asma y no quiere que vaya a verlo. El lunes me he negado al intercambio. ¿Hasta cuándo debo esperar a que un juez haga algo? Ella se ha negado. No, no tiene que esperar hasta nada. De hecho, mi recomendación sería que fuera ella la que diera el primer paso y que presentase un proceso judicial explicando y acreditando esta situación y diciéndole al juez, pues yo considero que no se debe retomar la visita porque el menor va a estar en contacto directo con una persona de riesgo y no quiero que esto ocurra hasta que no pase más tiempo o hasta cuando sea. Y eso tiene derecho perfectamente a plantearlo, pero tiene que ser ella la que inicie el procedimiento. El procedimiento del que hablo en el post, presentar una demanda para que el padre no tenga en este caso el derecho de visitas hasta que no lo decida un juez, pero tiene que iniciarlo ella. Vale, perfecto. Luego, María Luisa, ella pregunta si tienes un convenio pero este convenio ha caducado, ¿se te permite viajar? En este caso… Un convenio ha caducado, porque un convenio normalmente no caduca. Los convenios, si no se modifican, tienen vigencia indefinida. Entonces, no se tendría… A lo mejor… Vale. A lo mejor… Vale, bueno, pues hay ciertas cosas que… A lo mejor… Vamos a ver, a lo mejor se está refiriendo a porque hay procedimientos especiales que son procedimientos de medidas provisionales, ¿vale? Si se presenta una demanda exclusivamente de medidas provisionales y luego no se presenta la demanda principal de medidas definitivas o divorcio, esas provisionales sí que es cierto que caducan, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay veces que la policía no lo mira demasiado y entonces con ese convenio podría hacer los desplazamientos sin problemas y no pasaría nada y lo que pasa es que lo suyo sería iniciar el procedimiento principal para tener ya una sentencia que tenga favor. Claro, claro. Vale. Luego, volviendo al tema que hemos tocado al principio del directo, por si hay gente que también se ha enganchado luego más tarde, el tema de la compensación de los días, ¿no? Es una pregunta que nos están haciendo ahora. La compensación de los días en el caso, ¿no? Para recuperar este paréntesis, si lo puedes recordar más que nada para aquellas madres que se han conectado más tarde, nos lo vuelven a preguntar, así que si podemos resumirlo. Claro. Aquí, mira, los jueces en toda España están exhortando a todas las familias a que intenten llegar a acuerdos porque son ellos, son los progenitores los que saben qué es lo que más les conviene, tanto a ellos, personal y laboralmente, como a sus hijos, ¿vale? Entonces, a falta de ese acuerdo y solo a falta de ese acuerdo, tendrán que someter a decisión judicial cómo se van a recuperar esas visitas o esos días de custodia que no se han disfrutado por las razones que sean, ¿vale? Cada uno aquí, lo he dicho antes, cada juez tendrá su criterio y cada juez podrá resolver en conciencia lo que considere más oportuno según las pruebas que se le planteen. En Alicante ha salido el lunes, antes de ayer, ha salido un acuerdo de los jueces de familia y de violencia sobre la mujer que vienen a establecer, básicamente, que todo lo que sean visitas intersemanales sin pernocta, esas no se recuperan, esas ya no se van a recuperar más. Las visitas que sean de fin de semana con pernocta, esas se van a recuperar por la seis fines de semana del estado de alarma que no he estado con mis hijos, no voy a poder recuperar los seis. A lo mejor puedo recuperar cuatro o como mucho cinco. Ese es el criterio de los jueces de familia de Alicante. Habrá que ver, cada uno tiene que estar atento a ver si en su partido judicial los jueces adoptan algún acuerdo en este sentido y, si no, pues un poquito apelar al sentido común y a la hora de plantear, si planteamos finalmente ese proceso contencioso para reclamar ese tiempo perdido, pues ser un poco prudentes, ¿vale? Lo que no se puede plantear, creo yo, a mí no se me ocurriría, por ejemplo, pedirle a un juez que en una custodia exclusiva, pues si el padre lleva desde principios del mes de marzo sin ver a su hijo y quiere recuperarlo, que ahora, pues hasta el mes de octubre, tenerlo todos los fines de semana, porque eso también sería injusto para la madre. Bueno, pues eso, que los progenitores que no hayan podido estar con sus hijos durante este tiempo, tienen ese proceso especial para reclamar el tiempo perdido ante los juzgados, ¿vale? Tendrán que demostrar cuánto tiempo han estado sin ver a sus hijos y una vez que hagan una propuesta, pues el juez tendrá que decidir cómo se recuperan esas visitas. Habrá jueces que establezcan que la recuperación va a ser total, otros jueces que no y, desde luego, yo creo que eso tendrá que hacerse siempre de forma progresiva. No se puede ahora, de repente, tener a un niño estando todos los fines de semana con el mismo progenitor. Habrá que hacerlo de forma alterna, estableciendo, pues, un calendario en el que se diga, bueno, pues un fin de semana con uno, dos con el que ha perdido esos fines de semana, otro fin de semana con uno y luego dos o tres, o compensarlo con las vacaciones de verano, a lo mejor que disfrute de las vacaciones de verano durante un tiempo más extenso, etcétera. También aquí, en el caso de las vacaciones de Semana Santa, que muchos progenitores tenían establecido que la mitad la disfrutaba cada uno, con los menores, los jueces de familia de Alicante han decidido que esas vacaciones no se recuperan. ¿Por qué? El motivo que ellos han dicho ha sido más o menos el mismo que para no recuperar todos los fines de semana. Que los niños, realmente, al estar con el progenitor con el que se han quedado, tampoco han disfrutado como si fuera una situación normal. No han podido estar yéndose a la playa, yéndose al monte, yendo de paseo, yendo a comer con los familiares, visitando a los abuelos, etcétera. Entonces, al no ser una situación normal, pues tampoco se puede recuperar de forma normal. Entonces, habrá que hacer, pues, un ajuste y ver, pues, bueno, pues las vacaciones de Semana Santa de este año se han perdido, pues se han perdido, ya se harán en otro momento, ¿vale? En definitiva, lo que tenemos que hacer, si no hay acuerdo, si hay acuerdo entre los progenitores, podemos hacer lo que queramos siempre cumpliendo la sentencia que tenemos. Si no hay acuerdo, tenemos ese proceso especial del que hablo en el POS, que va a durar desde la semana pasada hasta tres meses después de que finalice el estado de alarma, y en ese proceso el progenitor que considere que le corresponde podrá reclamar, pues, esa compensación de las visitas o el podido disfrutar, y, asimismo, un ajuste de las pensiones, tanto compensatorias como de alimentos, que no pueda asumir o que ahora haya que ajustar a la nueva situación económica derivada de este estado de alarma. Asimismo, pues, hay veces en las que el progenitor no ha nada regulado y que ahora sí que considera acción, puede reclamarla ex novo, por así decirlo, con este nuevo procedimiento y solo derivado de la situación extraordinaria creada por el estado de alarma. Así que, bueno, pues, poco a poco volveremos a la normalidad, habrá que ajustar, hacer esos ajustes en las familias separadas y, sobre todo, pensando en el bien de los niños. Aquí lo más importante son ellos. Los niños y las niñas tienen que volver a esa normalidad, tienen que retomar esas visitas con el progenitor que no haya estado viviendo con ellos y que no les haya visto durante ese tiempo y pensar, sobre todo, en ellos a la hora de establecer esas compensaciones y esos ajustes. ¿Vale, Maite? ¿Acabamos? No me oyes. Hemos tenido un problema con el audio, pero, bueno, estoy encantada de estar con vosotras. Espero que podamos vernos en otra ocasión, cuando queráis. Estoy a vuestra disposición. ¿Vale? Ha sido un placer. Hasta luego. Hasta muy pronto, Maite. Chao a todas las malas madres.